Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Yo de vosotros hoy cogería papel y lápiz porque os traigo la mejor fantasía que he leído desde que tengo el canal. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo la mejor fantasía que he leído desde que tengo el canal. Y es que yo no leía fantasía, ya lo sabéis, lo he dicho muchísimas veces, pero de un tiempo a esta parte, un tiempo bastante grande desde que tengo el canal, no sé si han sido 6 o 7 años, ya, que de años, empecé a leer fantasía y empecé a leer fantasía. Y el otro día haciendo la lista de libros que quería leer antes de que terminara el año, porque sí, el año ya se está acabando, me di cuenta de que de 5 libros que tenía así en el punto de mira para terminar antes de que acabara el año, 4 eran de fantasía. Lo que me llamó mucho la atención y me fue a irme a la lista de libros que he leído durante todo el año. Y es verdad que este año he leído muchísima fantasía. Es curioso como un género que antes me sacaba de mi zona de confort, ahora se ha convertido, si no en mi zona de confort más confortable, sí en una buena zona donde hay conjecitos cómodos y mucho chocolate y mantitas talentitas. O sea que actualmente la fantasía es un género que me interesa, estoy al tanto de las novedades que salen y he leído mucha y muy buena fantasía a lo largo de estos 6 o 7 años. Y hoy os traigo así un mejunje y un resumen un poco de todo. Los que lleváis aquí mucho tiempo vais a ver libros que he mencionado muchas veces, pero las nuevas incorporaciones y los que acabáis de llegar, a lo mejor esto os sirve un poco para haceros un mapa de cuáles han sido mis lecturas estos últimos años. Si hay alguien que ha tenido la culpa de que yo leyera fantasía, este último año ha sido Duerme Vela. Me han encantado todos los libros que he leído de la editorial, los he disfrutado muchísimo y algunos se han colado entre mis mejores lecturas estos años. Por ejemplo, La ciudad justa de Joe Walton. Sabéis que es un libro que me encantó, que me pareció todo un despliegue de imaginación, que me pareció un libro que hace una cosa muy difícil, que es convertir un tema a priori, que podía resultar un poquito tedioso y un poquito así cargante como es La república de Platón. Convertirlo en algo súper divertido. Qué libro más interesante, más entretenido, qué personajes más bien perfilados, cómo trata ciertos temas muy actuales, como el tema del consentimiento, las relaciones entre hombres y mujeres y cómo lo integra dentro de la trama. Es un libro que me deslumbró completamente, que fue el mejor libro, creo que del año pasado cuando lo leí, lo disfruté muchísimo. Es mi libro favorito de la editorial, pero hay otro libro que he leído muy recientemente y por el que voy a pasar un poquito más rápido, porque os hablé en el vídeo de la semana pasada, que me ha enamorado completamente y que me ha dejado con la boca abierta y que me ha parecido una auténtica maravilla, que es Cuando la luna era nuestra, de Anne-Marie Maclemore. De verdad, leeros este libro es realismo mágico e integrando dentro de una historia de realismo mágico problemas y temas muy importantes dentro de nuestra sociedad actual, como es la diversidad sexual. Es un libro que he disfrutado de principio a fin, que me ha encantado, que es precioso, que está escrito con una delicadeza y con una sensibilidad maravillosa y es un libro que es que os va a enamorar seguro. Y un poco en la línea de integrar temas importantes de nuestra vida diaria y de nuestra vida cotidiana, porque al final la fantasía es fantasía y podemos estar en otro planeta o en la Tierra dentro de 200 años, pero los problemas que preocupan a los seres humanos al final son los mismos. Me gustaría hablaros de una lectura que hice hace como 2-3 años y que me encantó y que me ha parecido una auténtica maravilla y que para mí es una de las joyas que yo he leído en el canal durante estos años, que es El último de los Tauri, de Cristina García Trufero. Es un relato corto, en nada, esto se lee en un salto, es muy cortito, y en este relato, dentro de una historia de fantasía épica muy tradicional y dentro de unos canales muy tradicionales, la autora integró la enfermedad del Alzheimer. Fue un libro que me encantó, lo disfruté muchísimo, le he perdido un poco la pista a la autora, llevaba el canal Sumergidos entre Libros, creo, hace muchos años y le he perdido un poco la pista en redes, no sé si habrá publicado algo más, tengo que mirarlo porque este relato era una joyaza total, pero total, y es que es muy bonito, os lo recomiendo un montón. Está publicado por Literap y yo no sé si podréis conseguirlo todavía, pero por favor, buscadlo y leerlo si no lo habéis leído, porque me pareció una auténtica belleza. Ya sabéis que uno de los autores que he empezado a leer este año ha sido Stephen King y entrando un poco con la fantasía y el terror, me gustaría recomendaros Cementerio de Animales. Ya sabéis que yo soy muy cagueta y me da muchísimo miedo y no me gusta pasar miedo, lo paso fatal. Pero este año me animaba por Stephen King y yo, valiente, pues me atreví con Cementerio de Animales y me dio en algunos momentos pesadillas, porque la verdad es que es un libro que da miedo. Pero dentro de toda la trama de terror y dentro de toda esa historia en algunos momentos tan angustiosa que sabes cómo va a terminar, porque tú sabes cómo va a terminar, porque tú sabes que eso va a terminar fatal, pero que te mantiene ahí enganchada y en tensión. Hay toda una reflexión sobre el duelo, la pérdida, lo que somos capaces de hacer por mantener a nuestro lado a las personas que queremos y que se nos escapa. Y me pareció un libro que es una pasada. Es el mejor libro que... Es el primer libro que leí en este año 2022 y todavía no se me ha ido de la cabeza, todavía sigo mascándolo y pensándolo. Y yo verdaderamente, aunque os dé un poco de miedito leer así cosas oscuras y tenebrosas, yo os lo recomendaría muchísimo, porque es una auténtica pasada. Otro libro que da así también un poquito de miedito y que yo no diría que es fantasía, fantasía del todo, pues integra una trama fantástica, una trama de terror dentro de todo un drama familiar. Es nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. No creo que pueda decir ya nada más que no haya dicho de Mariana Enríquez y de esta novela, pero tenéis que leerla. Esa manera de integrar una trama sobrenatural dentro de una historia familiar, de una historia familiar de un padre y un hijo, de cómo ellos vuelven atrás en el pasado para intentar esclarecer qué pasó con su madre, que murió en extrañas circunstancias, cómo se va desarrollando la historia de este padre y este hijo, cómo la historia va dejando paso a la historia del hijo, cómo la historia del padre va abriendo paso a la historia del hijo, hasta culminar en un final un poquito extraño y un poquito enrevesado. A mí, para mí, el final no es lo mejor de la novela, pero la novela es maestría pura. No conozco a nadie que haya leído esta novela y no la haya disfrutado y a mí particularmente me encantó. Si tenemos que hablar de fantasía aquí, ahora, creo que es obligado hablar de Leibard Dubbo. Creo que Seis de Cuervos es una de las mejores novelas que he leído desde que tengo el canal. Es una novela que disfruté muchísimo, qué bien me lo pasé. Es una novela que me dieron ganas de levantarme y aplaudir según la estaba leyendo. Recuerdo que mis hijos estaban en el dentista y yo estaba en la sala de espera leyendo y os digo de verdad que me gustó. La segunda parte me gustó, que es Reino de Ladrones, pero Seis de Cuervos me parece una joyaza, me parece un libro que hace cinco años ni siquiera me hubiera planteado leer. Fue un libro que leí porque estaba por todas partes, pero leí con las expectativas como bajas, porque al final era un género que no encajaba conmigo, era un libro que estaba en todos sitios y al final, cuando un libro pasa mucho por el boca a boca, al final muchas veces esas ansias que tenemos por leerlo lo acaba matando y no, no fue así. Es un libro que me encantó y que tengo muchísimas ganas de releer, muchísimas ganas de releer. Es un libro divertidísimo, con una ambientación maravillosa, con un sistema de magia muy, muy, muy imaginativo y es un libro que va de menos a más. El principio está bien, pero es un libro que va encrechendo, encrechendo hasta explotar en un final maravilloso, que es algo que también Leif Bardugo hizo en La Novena Casa, que fue un libro también que me encantó. Lo leí a principios del año pasado, lo leí con Mike y los dos, lo disfrutamos muchísimo y creo que sobre todo lo que brilla, sobre todo en este libro, por un lado es la protagonista y por otro lado es el ritmo y el tempo que tiene el libro. Cómo empieza abajo y cómo va subiendo, 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 hasta que llega un clímax maravilloso y un desenlace genial. Creo que es la primera, bueno, no, creo no, lo sé, es la primera parte de una saga, me parece, la segunda parte creo que va a salir a principios del año que viene, yo estoy deseando reencontrarme con la autora porque este libro lo disfruté y mucho. Si hay un autor que me ha dado múltiples alegrías a lo largo de todos estos años, ese ha sido Brandon Sanderson, ya sabéis que he leído la parte más juvenil de su fantasía y que he disfrutado todos y cada uno de los libros que he leído de él. No puedo decir nada malo de ninguno, pero de ninguno, yo creo que el que dio el pistoletazo de salida a que leyera Brandon Sanderson fue Steelheart, la primera parte de la trilogía Recorners, que me encantó. Y además fue un libro también que leí por hartazgo, porque lo había escuchado en un montón de sitios, porque me lo había dejado apuntado, porque muchísima gente lo recomendaba. Era un libro que tampoco tenía que gustarme a priori mucho porque va de superhéroes, hay superhéroes, y en este caso los malos son los superhéroes, pero fue un libro que disfruté de la primera página, la última. Fue una trilogía en general que me gustó mucho, pero el primer libro me dejó absolutamente deslumbrada por lo visual, y es que Sanderson es extremadísimamente visual. Podéis ver lo que os está contando, parece que está en el salón de vuestra casa, proyectando la película del libro que estáis leyendo, porque es que es alucinante, y toda la ambientación de esa trilogía me pareció espectacular en los tres libros, pero es verdad que el primer libro me conquistó especialmente, y me gustó muchísimo. Otro libro que he leído a lo largo de estos años, y que sabéis que es un libro que me encantó, y creo que es un libro que me ha marcado muchísimo como lectora, fue Relojes de Hueso, de David Mitchell. En ese sentido, Relojes de Hueso me recuerda, ciertos aspectos me recuerda un poco a nuestra parte de noche. Hay una trama de fantasía, un poco de ciencia ficción, integrada dentro de una historia familiar. En una familia, el miembro más joven desaparece, y su hermana tiene que iniciar, se pasa los años buscándolo, y inicia un proceso para buscarle, saber dónde está, porque ese niño un buen día desaparece y ya está. Y es un poco la historia de esta mujer buscando a su hermano a lo largo de todo el libro. Fue un libro que me hizo que me explotara la cabeza de todas las maneras posibles. Para mí es una maravilla. Ojalá que fuera un libro más fácil de recomendar, porque yo entiendo que puede ser un libro que no guste a todo el mundo, aparte es un libro muy largo. Yo me lo leí durante el confinamiento. Todos los libros que me leí durante el confinamiento me marcaron como lectora de una manera muy especial, no fue un año fácil para nadie. Pero ese libro concretamente me gustó muchísimo. Y su última parte, su último segmento, esa parte en la que nos cuentan qué ha sido de la Tierra muchos años después, me pareció muy acertado para el momento que estábamos viviendo. Cómo la enfermedad, el cambio climático, la ansia de poder de los seres humanos habían destruido la Tierra y cómo la gente vivía en condiciones muy precarias, me pareció un cierre maravilloso para un libro que me conquistó absolutamente, que me pareció una maravilla. Es muy raro, es un libro rarísimo, pero que merece muchísimo la pena. Si algo me he dado cuenta es que la fantasía puede ser muy divertida y ha habido libros a lo largo de estos años que me han divertido mucho. Así más recientemente, la guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Gaydry Hendricks. Tengo muchísimas ganas de seguir leyendo al autor. Este libro me parece una pasada, muy, muy, muy divertida. Tiene así como un poquito de terror en algunos momentos. No da miedo, pero tiene así unas cecenillas un poquito oscuras y seguir este Club de Lectura de señoras que leen libros extraños y que se dedican a cazar y a matar vampiros fue algo que me entretuvo muchísimo, que me gustó un montón. Fue un libro que disfruté de la primera página hasta la última y que es que me parece puro entretenimiento, muy bien hecho. Otro libro que he leído este año y que me entretuvo muchísimo ha sido Viuda de Hierro. Es un libro del que os hablé por Instagram. No os he hablado del todo, no os he hablado yo creo aquí en el canal de este libro y de lo muchísimo que me gustó. No he sido lo suficientemente pesada con este libro. Tiene un ritmo muy trepidante. Aquí ya tenemos naves espaciales, cómo las mujeres son seleccionadas para acompañar a los pilotos en esas naves espaciales y cómo en ese proceso de selección acaban dando con la Viuda de Hierro que no se lo pondrá nada fácil a los hombres que gobiernan el planeta. Es un libro que tiene muchísima acción, habla también de diversidad sexual como cuando la Luna era nuestra. Es un libro que tiene un ritmo muy trepidante, tenemos un triángulo amoroso, una protagonista que tiene las ideas muy claras y que en algunos momentos puede llegar a ser muy despiadada y muy cruel. Y de verdad me gustó muchísimo. Es entretenidísimo. Se lee de un tirón. Yo me lo leí en un autobús de Cádiz a Madrid o de Madrid a Cádiz y os lo recomiendo muchísimo. Es un libro que vi que yo me lo compré también porque estaba por todas partes. Cuando salió se lo mandaron a muchísima gente y he visto a muchísima gente con el libro, enseñando el libro, pero luego no he escuchado hablar tanto de él y es un libro buenísimo que os recomiendo un montón. Y ya para cerrar me gustaría recomendaros y recordaros a mis queridísimos Crowley y Azirafel. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta Buenos Presagios! Neil Gaiman es un autor que he leído a lo largo de estos seis años y con el que no he llegado a conectar. No sé, probablemente no haya escogido bien las novelas que he leído del autor. Me han gustado, pero no he llegado a conectar del todo con él. Pero este libro es que me flipa. Me encanta. Es que me parece positividad absoluta, es divertido, es maravilloso y la pareja protagonista creo que es uno de los mejores duetos protagonistas que he visto yo en un libro. Yo vine rebotada de la serie, vi la serie, me gustó muchísimo y tuve, tenía que leerme el libro y el libro me ha encantado. Lo he recomendado muchas veces. Me parece además que también trata un tema muy recurrente en el ser humano que es esa dualidad entre el bien y el mal, como todo no es esencialmente malo o todo no es esencialmente bueno. Siempre hay tonos de gris y en esta amistad entre este ángel y este demonio a lo largo de toda la historia de la humanidad vamos a ver un poco esa dualidad. Es un libro que a ratos es reflexivo pero que sobre todo es muy divertido y es que yo creo que Terry Pratchett y Neil Gaiman se lo tuvieron que pasar súper bien escribiéndolo porque tú como lectora lo pasas genial leyéndolo. Luego después de leerlo volví a ver la serie otra vez durante el confinamiento y es una serie que me pongo algunas veces que no sé qué ver me pongo un capítulo o como ya me la sé de memoria me pongo un pasaje concreto que sé que es divertido o que me hace gracia y tal y lo veo porque me parece que la historia no tiene desperdicio. Esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!